Cristo es el Señor En los últimos tiempos manifestándose está Por eso querido hermano Anunciar debemos ya Anunciar el Evangelio Que Cristo nos ordenó Es un mandato divino Para el mundo pecador Los tiempos son agitados Y el mundo en llamas está Ríndele a Cristo la vida Que en tu ser transformará Riquezas y vida eterna Nos ha reservado ya Porque la Biblia nos dice Que preparadas está Cristo Y el mundo muy pronto regresa En la Biblia es En Mateo 24 En la Biblia es un mandato En la Biblia es un mandato Y el mundo en llamas está Y el mundo en la Biblia es un mandato Ríndele a Cristo la vida Y el mundo en la Biblia es un mandato Que en tu ser transformará Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Y el mundo en la Biblia es un mandato Señor, vengo a tus pies cansado de pecar, disculpas y pecados quisiera mitigar. Su sangre redentora quema en el salvario, lavando mis heridas, lavando mis heridas, en él podré curar. Lavando mis heridas, lavando mis heridas, en él podré curar. La vida que me has dado, la pongo ante tus manos, para que tú la conteste con la bendición. Quiero servirte siempre, hasta que regreses. Pues quiero la entrada, pues quiero la entrada a tu reino celestial. Pues quiero la entrada, pues quiero la entrada a tu reino celestial. ¡Qué dicha más gloriosa está en tu presencia! ¡Gracias! 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 Y el sol en las colinas empieza ya a salir Qué bellos son sus rayos, tan bellos y brillantes Que alumbran las colinas de la gran creación Contemplo la grandeza de la naturaleza Admiro el poder tan grande de mi Dios También las abecillas les cantan en los bosques También el agua pura empieza a surrar También la mar hermosa le alaba con sus olas Dos grandes pecescillos empiezan a vaciar Y el hombre entra en su lecho, le canta a la raza Y sale de sus labios una humilde oración Pidiendo al Dios del cielo, creer en fortaleza De seguir el camino que Cristo le trazó Y nace un nuevo día para el ser humano Despierta, amado hermano, que hay que ir a trabajar No desperdiciar tiempo que mi Señor le ha dado Que hay almas por el mundo que hay que ir a rescatar El sol está brillando El sol está brillando, el bello el día se pasa Y solo a ti se queda un nuevo atardecer Y llegan las tinieblas y pesas de la noche Así, mi amado hermano, no hay tiempo que perder El sol está brillando, no hay tiempo que perder De no haber sido un milagro, mi vida estaba perdida De no haber sido un milagro, mi vida estaba perdida Tu Dios santo de los cielos ilumina mi camino Tu Dios santo de los cielos ilumina mi camino Ay Dios, tú eres tan bueno Siempre me das, siempre me das paz y consuelo Siempre me das, siempre me das paz y consuelo Mi vida estaba perdida, sin Cristo muy confundida Mi vida estaba perdida, sin Cristo muy confundida Pero un día por su sangre yo alcancé a ser redimida Pero un día por su sangre yo alcancé a ser redimida Ay Dios, tú eres tan bueno Siempre me das, siempre me das paz y consuelo Siempre me das, siempre me das paz y consuelo Adiós mundo, mi vida Todo donde yo anduve perdido Adiós mundo, mi vida Todo donde yo anduve perdido Ahora me voy con mi Cristo que me lleva rumbo al cielo Ahora me voy con mi Cristo que me lleva rumbo al cielo Ay Dios, tú eres tan bueno Siempre me das, siempre me das paz y consuelo Siempre me das, siempre me das paz y consuelo En este momento estamos dando gracias al Cordero En este momento estamos dando gracias al Cordero Acercao los valientes, salvan que te haya en el cielo Acercao los valientes, salvan que te haya en el cielo Ay Dios, tú eres tan bueno Siempre me das, siempre me das paz y consuelo Siempre me das, siempre me das paz y consuelo Más allá de la luna y las estrellas Más allá, más allá del ancho cielo Hay un ser muy hermoso y muy radiante Que con su luz ilumina el mundo entero Es Jesús, es Jesús, el Rey del Cielo Es Jesús, el Hijo del Padre Eterno Yo le amo porque estuvo aquí en la tierra Y ahora se encuentra en el reino de los cielos Él lo dijo en el monte de los olivos Él lo dijo en el monte de los olivos Él se iba pero volvería a la tierra Y nosotros esperamos su venida Porque ya es hora del tiempo de la ciega Cuando la iglesia volará Cuando la iglesia volará como paloma Como paloma llevando buenas nuevas Es Jesús, es Jesús, el Rey del Cielo Es Jesús, el Hijo del Padre Eterno Yo le amo porque estuvo aquí en la tierra Y ahora se encuentra en el reino de los cielos El encuentro con Cristo es muy glorioso Cuando en las nubes cara a cara le veremos Estrellaremos sus manos amorosas ¿Quién notará su bienvenida al cielo? Es Jesús, es Jesús, el Rey del Cielo Es Jesús, el Hijo del Padre Eterno Yo le amo porque estuvo aquí en la tierra Y ahora se encuentra en el reino de los cielos Y ahora se encuentra en el reino de los cielos En el reino de los cielos Es Jesús, el Rey del Cielo De la Santura del Cielo, oye a tu siervo como yo va. Oye mi voz cuando a ti vengo a clamar. De la Santura del Cielo, eres tan grande y tiene poder. Oye mi voz y su poder, hazme sentir. Oye mi voz y su poder, hazme sentir. Segura de vuestros manos, guía mis pasos, oh Jehová. Si el sol de justicia y en tus caminos hazme andar. Segura de vuestros manos, soy tan pequeño delante de ti. Oye mi voz y su poder, hazme sentir. Oye mi voz y su poder, hazme sentir. Segura de vuestros manos, guía mis pasos, oh Jehová. Guía mis pasos, guía mis pasos, oh Jehová. Guía mis pasos, guía mis pasos, guía mis pasos, oh Jehová. Guía mis pasos, guía mis pasos, oh Jehová. Guía mis pasos, guía mis pasos, oh Jehová. Oye mi voz y su poder, hazme sentir. Por un poder que es tan grande Que domina el viento y el grado mar Solo aquel que cree en ti Sobre las aguas podrá andar Y aunque yo soy tan pequeño Quiero más fe para vencer Las grandes tempestades Y así mi barca no pese Las grandes tempestades Y así mi barca no pese Bendito eres Señor Mi bendición Ya fue contestada Cuando vagaba en el mundo Sin Cristo y sin esperanza Necesitaba un amigo Bendito eres Señor Pero en mi alma no estaba Mi corazón derogaba Bendito eres Señor Mi bendición Bendito eres Señor Ya fue contestada Bendito eres Señor Bendito eres Señor Bendito eres Señor Él me ha cambiado Bendito eres Señor 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 Su nombre es Jesucristo Puede cambiarte tu vida Y darte la vida eterna Bendito eres Señor Tu petición será contestada Gloria al Señor Él me ha salvado Gloria al Señor Él me ha cambiado Mi corazón te rogaba Mi espíritu alientada Bendito eres Señor Mi petición Ya fue contestada Mirad a las estrellas Y a ese cielo azul Mi hada hacia los ciegos Tu está mi Salvador Jesús el Rey del Cielo Te quiere saludar En este cumpleaños Te quiere visitar Feliz cumpleaños Te desea mi Jesús Él siempre te recuerda El día en que tú nació Nosotros con cariño Nosotros con cariño Con gozo y con amor Le traemos un regalo Y es el amor de Dios Y es el amor de Dios Y es el amor de esa vez Ás chavecillas Que vuelan y se van Así pasan los años Los meses y los días Dejando un recuerdo Que nunca volverás Feliz, feliz cumpleaños Te deseo a mi Jesús Que siempre te recuerda El día que tú nació Nosotros con cariño Con gozo y con amor Te traemos un regalo Y es el amor de Dios Así pasan los años Los meses y los días Te llevo la esperanza De mi eternación También una corona De blancas perlas finas Son las almas perdidas Que Cristo un día llegó Feliz, feliz cumpleaños Te deseo a mi Jesús Que siempre te recuerda El día que tú nació Nosotros con cariño Con gozo y con amor Te traemos un regalo Y es el amor de Dios Te necesito, mi Señor Te necesito Como las plantas Necesitan su calor Como las aves Necesitan de su aliento También mi alma Necesita de su amor Como las aves Necesitan de su aliento También mi alma Necesita de su amor Te adoraré por siempre Señor Toda mi vida Porque eres para mí La razón de mi existir Te contaré a la gente Que Cristo sana y salva Que entre Dios y los hombres No hay otro mediador Te contaré a la gente Que Cristo sana y salva Que entre Dios y los hombres No hay otro mediador Te necesito Para siempre Te suplico Porque mi vida Se desmaya Sin su amor Hasta que llegue Mi plegadia Su presencia Y siempre haya Comunión entre los dos Hasta que llegue Mi plegadia Su presencia Y siempre haya Comunión entre los dos Te adoraré por siempre Señor Toda mi vida Porque eres para mí La razón de mi existir Te contaré a la gente Que Cristo sana y salva Que entre Dios y los hombres No hay otro mediador Te contaré a la gente Que Cristo sana y salva Que entre Dios y los hombres No hay otro mediador